Bienvenidos a Tiempo de Salud. Antes de comenzar con la información, queremos ofrecerle nuestras condolencias a las familias de los jóvenes fallecidos este último fin de semana. Además, queremos recordarle que si asistió a reuniones masivas y estuvo cerca de otras personas, utilice mascarillas todo el tiempo dentro de casa para evitar el riesgo de contagio de la COVID-19 a sus familiares y vigile sus síntomas. Cumpla estas medidas por un lapso de 14 días y si tiene dificultad para respirar, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. Líder de la banda Los Mojarras, más conocido como Cachuca, se aferró a la vida y respondió al tratamiento que recibió durante 90 días en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Hipólito Unano. Personas que viven con VIH continuaron recibiendo tratamiento targa en el Hospital Loaiza durante la pandemia. Ellos siguen todos los protocolos para protegerse del coronavirus. Hospital Santa Rosa da esperanza a pacientes en estado crítico con una nutrición asistida. Esta unidad de soporte metabólico y nutricional es una de las primeras en el país. Ante la disminución de los casos de COVID-19, se reiniciaron las consultas externas en el Hospital de Emergencia ATV-TAPE. Y esté atento en nuestra agenda semanal, actividades de salud en diferentes puntos del país. Así comenzamos Tiempo de Salud. Más de 35 mil niñas y niños menores de 3 años accedieron este año a los suplementos de hierro para prevenir y controlar la anemia. El Ministerio de Salud impulsó una serie de estrategias para que los pequeños sean atendidos en los establecimientos de salud del primer nivel de atención y lugares seguros de todo el país. Más detalles en el siguiente informe. Para ganarle terreno a la anemia, más de 35 mil niñas y niños a nivel nacional accedieron a los suplementos de hierro con la finalidad de prevenir y controlar esta enfermedad. Sin descuidar el trabajo contra la COVID-19 este año, el Ministerio de Salud implementó la estrategia de entrega de hierro a través de los establecimientos de salud, las visitas domiciliarias realizadas por el personal y en diversos espacios seguros y ventilados donde se realizan las intervenciones sanitarias. Los niños menores de 36 meses acompañados por sus padres fueron tamizados y se les entregó de manera gratuita los suplementos en jarabe o gotas de hierro. La anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses constituye un problema de salud pública, ya que esta enfermedad repercute negativamente en el desarrollo de los niños, lo cual trae consigo retraso en el crecimiento, bajo rendimiento escolar, riesgo de padecer infecciones, entre otros. Recuerda que tu amor es de hierro. Informó para Tiempo de Salud Erika Mikle desde la sede central del Ministerio de Salud. Adelante Gigi. Importante información Erika. Recuerde, no descuide la alimentación rica en hierro para sus hijos menores de 3 años y asista a los establecimientos de salud o saque una cita por teléfono para sus controles de anemia. Cambiando el rumbo de la información les contamos que el cáncer de cuello uterino es la primera neoplasia que afecta a la mujer a nivel nacional. Por ello, para reducir este índice, el Ministerio de Salud realiza más de 25.000 exámenes de Papa Nicolau al año en Lima. Con estos exámenes se identifica, detecta, previene y trata de manera oportuna esta enfermedad. En Lima Este, las obstetras que elaboran en los 72 establecimientos de salud del primer nivel estarán a cargo de la toma de las muestras. Un diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino es clave para el aumento de la esperanza de vida de las pacientes. Ahora nos trasladamos al este de la capital, donde nuestra compañera Beatriz Espinosa nos va a contar sobre el reinicio de las consultas externas en el hospital de emergencia ATVITARTE. Vamos a verlo. Nos encontramos en el nuevo hospital Lima Estevitarte, específicamente en la torre de consultorios, donde los profesionales de la salud del hospital VITARTE ya dieron inicio con la atención de la consulta externa. Nos encontramos con el doctor Julio Flores, jefe del servicio de consulta externa y hospitalización. ¿Quién nos dará mayores detalles de cómo se viene desarrollando este proceso? Efectivamente, Beatriz, a partir del 12 de octubre hemos reiniciado la consulta externa con toda nuestra cartera de servicios a todas las jurisdicciones de Lima Este. Contamos con las especialidades de medicina, cirugía, ginecología, pediatría, oftalmología y entre otras especialidades. Para iniciar esta consulta externa hemos tenido todo un protocolo, tenemos un plan de trabajo ya aprobado, donde nosotros atendemos a pacientes referidos de todas las postas que pertenecen a nuestra jurisdicción. Entonces, ¿cómo hace el paciente para poderse atender? Tiene que ser y acudir a su posto de salud, donde van a hacerle una referencia y la referencia va a ser emitida hasta ese hospital. El hospital va a aceptar la referencia y le va a emitir la cita a la posta. Lo que queremos es empezar a resolver los casos que se quedaron pendientes de todo este tema de la pandemia. Y eso fue la buena noticia para toda la población de Lima Este que ya puede tener acceso a la consulta externa. Informo para ustedes Beatriz Espinosa para el programa Tiempos de Salud. Adelante en estudios. Gracias Beatriz. Y ahora nos vamos hasta el Hospital Loaiza, donde el servicio de infectología continúa brindando consultas externas a pacientes con VIH. Cabe resaltar que durante la pandemia esta labor no se detuvo y se atendió tanto pacientes peruanos como extranjeros. Vamos a verlos. La pandemia por coronavirus generó la adecuación de los servicios de salud. Tal es el caso del servicio de infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, que durante esta coyuntura ha continuado entregando tratamiento targa a las personas que viven con VIH y se atienden en este establecimiento de salud. Durante todo el desarrollo de la pandemia, el servicio de infectología ha seguido atendiendo a las personas viviendo con VIH. Tanto a las que ya teníamos aquí ingresadas a nuestro programa, que son aproximadamente 4.500, como también a 300 extranjeros que comúnmente se atienden con nosotros. A esto hay que sumar que debido a la inamovilidad que se estableció, hemos atendido también a cerca de 45 extranjeros que quedaron varados aquí en el Perú y a los cuales hemos tenido que proporcionar tratamiento para que no lo interrumpan. Es así que el servicio ha tenido que multiplicarse porque hemos tenido más afluencia. En este transcurso de la pandemia se ha atendido a más de seis mujeres gestantes en esta situación. Con la colaboración de nuestros colegas de GineCostetricia, se ha atendido dos partos en el transcurso de esta pandemia. Los niños ahora están en controles para garantizar y confirmar que salgan totalmente sanos. Para continuar las atenciones y el seguimiento de casos, no solo se realizaron atenciones presenciales, también se realizan videollamadas y en el caso de los menores de edad y adultos mayores, se coordinó para que sus familiares se acercaran a recoger el tratamiento de modo que no se expusieran a posibles contagios. Desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, informó para ustedes Natalia Isla. Adelante estudios. Gracias Natalia. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva porque volvemos con más Tiempo de Salud. Ante cualquier alerta estaré a su lado para apoyar su crecimiento y guiar sus pasos. Y porque los queremos sanos, nosotros los vacunamos. Mantén al día sus vacunas y así prevenimos más de 26 enfermedades. Las vacunas son seguras y salvan millones de vidas. Previa cita, acude al establecimiento de salud más cercano. ¡Vacunalos ya! Gobierno del Perú. El Perú primero. Organízate y realiza 30 minutos al día de actividad física. Puedes hacer ejercicios y estiramientos en tu casa. Y si sales a correr, usa mascarilla y mantén la distancia. Consume alimentos saludables, como frutas y verduras. Y no te olvides de beber mucha agua al día. Si tienes alguna molestia, comunícate con el establecimiento de salud para solicitar tu chequeo preventivo. Tú tienes el control. Decide prevenir. Vive sin cáncer. Estamos de vuelta en Tiempo de Salud. Hernán Condori, conocido como Cachuca, líder de los mojarras, fue dado de alta tras permanecer casi 90 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Hipólito Unán. El intérprete de Triciclo Perú se aferró a la vida luego de contraer la COVID-19 y hoy ya se encuentra en su domicilio. El informe nos lo trae Madeline Santillán. Adelante. Después de tres meses de haber sido internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Hipólito Unánue, Hernán Condori, Cachuca, vocalista de la banda Los Mojarras, fue dado de alta para continuar con su tratamiento de recuperación desde su domicilio. Durante su permanencia y por su delicado estado de salud, fue necesaria la intervención de un equipo multidisciplinario para poder brindarle el soporte que requería para estabilizar su organismo y ayudarlo a superar la enfermedad. Me siento bendecido por el Señor, bendecido por el hospital donde he llegado, bendecido por el personal en general. Me siento bien, con fuerza, con ganas de vivir otra vez en esta segunda oportunidad. Pensé que esto no me iba a pasar a mí, pero me pasó. No, realmente me sentí pésimo, mal, al punto que pensé que no la iba a librar. El autor de Ticiclo Perú consejó a la población no bajar la guardia ante la COVID-19. Mucha gente cree que es un juego, mucha gente lo toma a la ligera. En el mundo hasta no creen, tanta muerte no creen, tantos enfermos esperando ser atendidos. En mi caso personal, doy fe en la realidad de este mal. Hernán agradeció al Ministerio de Salud y al Hospital Nacional Hipólito Unánue por haberlo ayudado en su recuperación. Un saludo especial de Cachuca y Los Mojarras y el de agradecimiento a todo el personal del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por estar siempre presentes, ahora, antes y después en la lucha contra estas enfermedades. Informó para ustedes desde el Hospital Nacional Hipólito Unánue, Madeleine Santillán, para el noticiero Tiempo de Salud. Adelante estudios. Sin duda, una excelente noticia. Cambiando el rumbo de la información, sabía que poco más del 60% de peruanos mayores de 15 años tiene el riesgo de padecer diabetes al presentar sobrepeso u obesidad. El Ministerio de Salud alertó que las personas que padecen de sobrepeso u obesidad son más vulnerables a padecer diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad que afecta a casi 2 millones de ciudadanos y se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el país. En ese sentido, el MISA viene impulsando la campaña Menos Azúcar, Más Vida, a través de la cual se insta a la población a disminuir el consumo de azúcar, ya que no es un nutriente esencial y hay evidencia científica sólida que muestra que es perjudicial. La clave vuelve a estar en mantener un estilo de vida saludable, llevando una alimentación variada y equilibrada. La clave vuelve a estar en mantener un estilo de vida saludable, llevando una alimentación variada y equilibrada, en el que se priorice el consumo de frutas, verduras, menestras y cereales, complementándolos con un adecuado nivel de ejercicio físico. Ahora en el bloque de entrevistas vamos a conocer un poco más sobre las acciones que ha realizado el Ministerio de Salud sobre la donación de sangre durante la pandemia. Vamos contigo, Mariela. Muchas gracias, Gigi. Durante la pandemia por COVID-19, muchas de las actividades estratégicas y preventivas del Ministerio de Salud se vieron restringidas, sin embargo, la donación de sangre nunca se detuvo. Es por eso que nos encontramos con el doctor Juan Almeida. ¿De qué manera se abasteció la demanda de sangre con la aparición de la pandemia? Si bien hubo una baja en la cantidad de donantes, ya que las personas no podían acercarse a los hospitales, a los bancos de sangre de los hospitales, el Ministerio de Salud estableció como estrategia encontrar otros puntos donde la oposición pueda ser donante. Para ello se hizo una alianza estratégica con Sencosug y se establecieron puntos de colecta en Wogging Metro. De esta manera las personas, a la vez que iban a hacer sus compras, podían ser donantes. Y la verdad, tuvimos bastante buen resultado. ¿Cuál fue la respuesta de la población, doctor? Nosotros pensábamos, por ejemplo, el primer día. Con cinco personas que sean donantes, estaríamos más que satisfechos. Sin embargo, tuvimos el primer día 50, el 100 día 60, el tercer día 80. Y esa cantidad de donantes se iba manteniendo hasta la actualidad. Vemos que la población es bastante solidaria y se presta mucho a ser donante. Esto nos ha facilitado el trabajo y ha permitido poder satisfacer las demandas del país. ¿En algún momento hubo déficit de sangre para los pacientes que lo requerían? Durante toda la pandemia, todos los pacientes que requerieron sangre por alguna emergencia, digamos, madres con hemorragias, niños con leucemia o pacientes con cáncer, han sido abstencidos en el momento. No hay ninguna persona que no haya sido no haya sido cubierta a su necesidad. Sin embargo, sí, algunas cirugías programadas sí tuvieron que ser postergadas hasta el momento que pudieran llevar su donación. ¿Y cuáles son las actividades que el MINSA está realizando en estos momentos para aumentar la captación de sangre? No solamente estamos ahora en estas unidades, también estamos yendo a universidades en algunos lugares. Estamos trabajando con iglesias, por ejemplo, la Iglesia Cristiana, la Iglesia Católica, y estamos ampliando la cantidad de puntos de donación para que las personas facilitaran este proceso y puedan ser donantes. Si las personas quieren donar, nos están viendo a través de las redes sociales, ¿a dónde se pueden comunicar? La persona que quiera ser donante, primero, puede acercarse a cualquier banco de sangre de los hospitales de Lima y de provincias, pero también, si quiere salir específicamente a algún lugar, puede llamar al 113 o al 315-6699, las 24 horas, y podemos decirle exactamente dónde y a qué hora puede llegar a donar. Muchas gracias, doctora Almeida. Y ustedes ya lo saben, donar sangre es salvar vidas. Adelante, Gigi. Gracias, Mariela. Recuerde que donar sangre es un acto de amor al prójimo que salva vidas. Y ahora es momento de hacer una nueva pausa, pero al volver, no se pierda nuestro informe especial que llega desde el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. ¡No se muevan! Ante cualquier alerta, estaré a su lado para apoyar su crecimiento y guiar sus pasos. Y porque los queremos sanos, nosotros los vacunamos. Mantenga al día sus vacunas y así prevenimos más de 26 enfermedades. Las vacunas son seguras y salvan millones de vidas. Previa cita, acude al establecimiento de salud más cercano. ¡Vacunalos ya! Gobierno del Perú. El Perú primero. El dengue mata, mata al zancudo. ¿Qué tenemos que hacer para combatir al dengue, zika y chikungunya? ¡Muy fácil! 1. Lava y tapa los recipientes donde almacenas agua. 2. Elimina las cosas que no utilices y que almacenen agua. 3. Colabora con el personal de salud cuando visite tu casa. Combatir el dengue depende de todos. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos de vuelta en Tiempo de Salud. Ahora nos trasladamos hasta el Instituto Nacional de Salud, específicamente al Laboratorio de Metaxénicas Virales, donde conoceremos cuál es el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue y qué métodos se utiliza para diagnosticar esta enfermedad. Nos enlazamos con Esmeralda desde Chorrillos. El dengue es una enfermedad que se transmite mediante la picadura de un mosquito hembra. En el Perú ya son 21 departamentos quienes tienen este vector. Por eso hoy nos encontramos en el Laboratorio de Metaxénicas Virales del Instituto Nacional de Salud con la licenciada María Paquita García, quien nos va a explicar los tipos de pruebas que se utilizan para el diagnóstico de esta enfermedad de acuerdo al día de la infección. Los primeros cinco días utilizamos la prueba de detección de NS1, que es una prueba de ELISA, y la prueba de detección de la ARN, que es una prueba molecular, que es la RT-PCR en tiempo real. Y el 2017 ha sido descentralizada a los laboratorios de referencia regional de Loreto, San Martín, Ucayali, Jaén, Piura, Tumbes y La Libertad. Es una prueba que nos permite, además de decirnos que tiene dengue, también el serotipo, sabiendo que el dengue tiene cuatro serotipos que circulan en mi país. ¿Cuál es la importancia o la labor del INS en la enfermedad del dengue? El diagnóstico referencial, el desarrollo de nueva tecnología y la transferencia a los laboratorios de referencia regionales, para que ellos puedan tener una respuesta oportuna en su localidad. El Aedes aegypti es el mosquito transmisor del dengue, por eso nos encontramos con el biólogo Edwin Requena, quien nos va a explicar el ciclo biológico de este mosquito. Tenemos el ciclo biológico, tenemos las cuatro etapas de desarrollo, tenemos huevos, larvas, pupas y adultos. ¿Cuánto dura el ciclo biológico de un mosquito? En lugares cálidos puede durar como máximo siete días y en lugares donde hace frío, por ejemplo en Lima, en los momentos de invierno, dura hasta 15 días. Muchas gracias. Hoy hemos aprendido los tipos de pruebas que se utilizan para el diagnóstico del dengue, de acuerdo al día de la infección, y también el ciclo biológico del zancudo transmisor. Adelante, estudios. Importante información desde el INS. Y en nuestro informe especial, pensando en la recuperación óptima de sus pacientes en estado crítico, especialistas del Hospital Santa Rosa elaboraron una alimentación especial para fortalecer el organismo de aquellas personas que luchan por sus vidas en las áreas de UCI. A continuación, nuestro informe especial. Existen situaciones en la que la nutrición, tal y como se conoce, ingiriendo alimentos por la boca, no es suficiente para mantener un estado de salud adecuado. Cuando una persona está grave, con las defensas bajas, su energía se consume y su sistema inmunológico se debilita. El Hospital Santa Rosa cuenta con una unidad de soporte multidisciplinario, quienes emplean la terapia nutricional y metabólica como componente fundamental para la recuperación de sus pacientes. La nutrición especializada. Para eso existen una serie de elementos que vienen ya formulados con una cantidad de calorías y proteínas y minerales que nos garantizan una nutrición adecuada. Pues esta se divide en dos. La nutrición enteral, que va a través de un catete al intestino, y la nutrición parenteral, vía que va directamente a la vena. Esta terapia se le da a los pacientes que tienen diferentes patologías, tanto adultos, niños y recién nacidos. El 40% de pacientes que reciben nutrición parenteral en el Hospital Santa Rosa son pacientes del servicio de usineo, los cuales son pacientes prematuros, de muy bajo peso al nacer o muy pequeñitos para su edad gestacional, que si no recibieran este tipo de soporte nutricional verían afectado su desarrollo neurológico y de crecimiento. En lo que va de la pandemia, estos tipos de componentes nutricionales han sido un arma necesaria para elevar las defensas de las personas afectadas. Un paciente sin comer lo que su cuerpo requiere es un paciente sin alimentarse, por ende no genera energías y tampoco defensas para defenderse ante cualquier tipo de enfermedad, sobre todo en este contexto pandémico, informó Lisette Cordero desde el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. Adelante, estudios. Excelente informe, Lisette. Es momento de revisar nuestra agenda minsa. Este jueves 19 de noviembre en el Centro de Salud San Cosme se realizará una intervención comunicacional para advertir sobre la resistencia a los antibióticos. De esta manera, evitamos el uso inadecuado de estos medicamentos y sus repercusiones en la salud humana. Además, se acerca la campaña nacional de vacunación antirrábica canina Bancan 2020. Acude a tu punto de vacunación más cercano. Perros felices y sin rabia. En el marco del Día de la Psiquiatría, el Hospital Víctor Larco Herrera ofrece dos talleres, cuidados de salud mental para cuidadores y pausa activa del 16 al 20 de noviembre. Cualquier información, llamar al 987-184416. Eso fue todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook como Minza Perú y Twitter e Instagram como arroba minza-perú. Nos vemos en el próximo noticiero Tiempo de Salud.